Y por primera vez tenemos a Civil Wolf, el siguiente Beyblade UX, específicamente el Beyblade UX08, que como de costumbre, obviamente, es gira a la derecha, pero con un acondicionante diferente. Aquí podemos ver que se llaman Civil Wolf 380FB, es decir, Freeball, a eso es lo que me refiero. Y ahora hablamos un poco de lo que había por atrás. Aquí se ve a Jim Rowe, el maestro de Kamen X, un personaje que va a aparecer seguro en un par de semanas en el anime. Y podemos ver las piezas. Lo clásico, Blade, que ahorita tiene un giro libre, Ratchet, y el Beat, que es un Freeball. Pero ahora expliquemos qué tipo de Freeball va a ser. Luego aquí tenemos el empaque, las palabras en japonés, obviamente Takaratomi, y empecemos con la apertura. Y bien, ya tenemos todo aquí. Voy a cortar esto un poco más. Aquí lo corto y exactamente ya, así. Aquí tenemos todo el empaque. Muy bien, y ya lo separamos pieza por pieza, o bueno, el Bey, el lanzador y la jareta. Quiero ver un poco de lo que se nos va a venir el próximo mes. Aunque esto, ya estamos en noviembre. Es decir, técnicamente, mañana va a salir este Bey, que va a ser el Saber Samurai. El nuevo Bey protagónico de esta temporada. Que viene a ser lo nuevo que va a venir en esta nueva temporada, que técnicamente tiene el mismo nombre. Beyblade X, temporada 2. Pero bien, aquí se puede observar, como digo, los instructivos, o el instructivo. Que cómo se arma, que ya bueno, a este punto ya sabemos cómo se arma un Beyblade X, no combinar con piezas de boards. Es algo obvio, creo yo. Y guardamos esto. Y ahora sí, comencemos. Primero, hay que destacar un poco este lanzador, que es el típico launcher, pero con una jareta plom plateada. Plateada. O sea, el lanzador tiene plateado. ¿Por qué? Porque es alusión al logo, al Silver Wolf. Y aquí lo enganchamos un poco más. Y aquí tenemos totalmente al lanzador completo. El clásico, el más básico. Y ahora sí, comencemos con el siguiente paso. Y bien, ahora hablaremos de pieza por pieza. Comencemos por el beat, que es Free Bold. Que no es como un Atomic, como se esperaba. Es una pequeña excepción. Muchos lo están diciendo. Pero el punto es que también es igual de competitivo. Es más como una Bolt, más pequeña. Y le quitaron, digamos, las divisiones o dientes del medio, que hace que se enganche con el ratchet. Haciendo que ahora sea un poco más dinámico. Igual mantiene los dientes de afuera, pero como se ve aquí, no tiene esos que se enganchan. Y hace que se gire libremente. Con el ratchet, obviamente, que aquí lo tenemos, que es más alto de lo normal. Es un 3.80, o hubiera preferido un 60. Sí decir nivel de competitivo. Y porque es 80, por los 8 gramos y por los 3 puntos de contacto que tiene. Que eso ya está más que sobre explicado. Pero ahora lo enganchamos aquí, y como se ve, es un giro libre. No se escucha como ese cruceo. Y ahora tenemos el Blade. El primer Bey X con una habilidad dinámica. Y empezamos con este tipo de habilidades. Y es sorprendente, de verdad. Es un homenaje a World Warp de Bakuten Shit. Que quién sabe que tal vez en algunas semanas tengamos reseña de ese Bey en Bakuten. Es de resistencia, por obvias razones. Y para destacar, es Anillo Celeste, que tiene giros a ambos lados. Y sigue siendo bastante ancho el Blade, de verdad. Ahorita vamos a ofrecer una diferencia. Pero estos discos, este disco celeste, es, no sé. Creo que va a ser muy dinámico y muy potente para lo que se trata del competitivo de Beyblade X. Y empecemos ahora con la comparativa. Aquí tenemos al Wolf junto con un Dragon Sword, el clásico. Pero como se ve, la diferencia de anchura es impresionante. Cómo se ve y cómo va evolucionando el sistema de los Beyblets. Aquí está con un Drum Booster, que es más, un Beyblade UV, que es más cercano a él. Pero igual, la diferencia es obvia. Y ahora aquí lo armamos. Vamos a engancharlo por acá. Lo ponemos así. Y ya tenemos al Beyblade. Como se puede observar, es el giro libre. Un giro libre entre el Ratchet y el Beat. Y como se puede observar, aquí podemos tener comparativa con otro Beyblade. Que en este caso vemos como uno gira más rápido. Así como se puede observar aquí. Tiene toda esa habilidad, una customización. Parecía un poco a los Beyblets Gods, o Burst Gods, o Gods System. Comparados con los anteriores. Y ahora sí, lo siguiente sería. Empecemos con las batallas. Esto va a jugar contra cuatro Beyblets. El primero, obviamente, es Sight Incendio. O bueno, Sight, el clásico que conocemos toda la vida en versión Takara. Así que empecemos. Haremos cómo. Voy a girar esto. Lady Rip. Y ahora, Lady Rip. Vamos a ver quién es el que gana. Vamos, pa. Esperemos. Vamos a ver si es tan fuerte como siendo uno de los más competitivos. Vamos a ver. Obviamente se está ganando la resistencia contra un tipo balance. Y el ganador es... Silver Wolf. Así como le digo. Era algo obvio esta batalla. El siguiente va a ser... Silver Wolf. Contra Cobalt Dragon. El Bey creo que de ataque más fuerte y potente. Y como vimos en el video anterior, destrozó a Wizard World. Bueno, no es que lo destrozó, pero le ganó. Y ahora empecemos con la prueba de batalla. Así que así. 3, 2, 1. Y ahora... 3, 2, 1. Vamos a ver. Obviamente, joven Dragon va con todo. Es como que la reencarnación de Dragon contra World War. Parecía X. Y aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos. Y ganó una vez más Silver Wolf. Y la siguiente batalla o prueba de batalla es Silver Wolf contra Dagan Swords. El discípulo contra el maestro. Esperemos a ver esta batalla en el ánimo, que va a ser mucho más que entretenida. Le doy el rip. Y ahora... Le doy el rip. Obviamente el ataque va con todo. Los primeros ataques no se detienen. Vamos a ver. Silver Wolf espera. Espera con calma. Y se va con todo. Se va con todo el ataque de Dragon Swords. Se va con todo, pero... El mismo choque y la anchura de Silver Wolf hace que gane por resistencia. Spin, finish y acabó. Y ahora el siguiente es la batalla. La batalla, la batalla. Silver Wolf contra Wizard World. Los dos veis más rotos hasta ahora. Los más competitivos en su combo stock. Veremos qué es lo que puede pasar ahora. Ganará otra vez más por supervivencia el World. Le doy el rip. Y ahora... Le doy el rip. Esta batalla sí será un poco más larga. No sé cuánto, cómo va a llegarse. Pero, obviamente... Veremos si es que... World o Wizard sigue siendo el más competitivo. O el logo por fin se pondrá apenas llegando y debutando en el anánime. Y como producto como tal. Ganando a todo. A todo lo que se le pone. Hasta que aparezca otro game mucho más fuerte. Por ahora vemos un poco al Wizard World tambaleándose. Puede ser de que... O también de Silver Wolf comenzó a tambalearse. Así que esta batalla ya se vuelve... El que caiga primero... Pierde. Y ganó Silver Wolf. Por 3 segundos. Muy... Muy a la par estuvieron. De verdad. Pero Silver Wolf terminó siendo el ganador. Sí o sí. Por 3 segundos. Pero bueno. Y muy bien. Eso sería todo por el día de hoy. Ya saben. Dejen su like. Y lo más importante. Ya tenemos este Beyblade UX. Sí. Por fin tenemos una racha de 2BsX. Y quién sabe que puede llegar el sabor de Saber. Donde hay un review de Beyblade Bakuten. Morse. Metal. Lo que sea. Pero lo más importante es que sigan apoyando a este canal. Un canal secundario. Que sigue creciendo poco a poco. Dejen su like. Lo más importante. El mundo de Beyblade siempre es entretenido. Siendo el competitivo. O el mundo simplemente del coleccionismo. Ya saben. Nos vemos en el siguiente video del Beyblade. Así que. Suscríbanse.